aunque no había conseguido confirmar tal condición en lo que llevamos de liga. El Deportivo había ostentado el poder en este casi primer tercio de competición, si bien no arrancaba en los pronósticos como tal alternativa. Ambos equipos, con la Europa futbolística como norte, alternaron esta tarde en Riazor las posibilidades de un resultado positivo que les permitiese mantener intactas esas caras apetencias. El Deportivo perdía hace una semana el liderato, pero no la cabeza. Hoy supusarla ante los de Higgen, pero no así los pies. Y es que los deportivistas llevaron la iniciativa y dispusieron de buenas situaciones de gol que en ninguna oportunidad consiguieron materializar. Las oportunas intervenciones de guardameta y defensa visitante o la propia imprecisión local anularon todos los intentos. A los ya vistos de Aldana, Fran y Claudio se encontrarían después con un aliado del rival, el larguero que repele el cabezazo de Albistegui. Y aunque el exvalencianista Nando recupera, la irregular posición de Claudio anula la nueva oportunidad. La falta de determinación también alcanza a uno de los rutilantes efectivos del cuadro blanquiazul. Bebeto no logra sacar jugo al excelente pase de Aldana. El Valencia llegó a Riazor sin Penef y otros valiosos miembros del equipo, como Beledicci o Quique. Pero Álvaro no provoca la añoranza del búlgaro con ese trayazo que resuena en el poste derecho de Liaño. Y dos minutos más tarde, de nuevo el ex-mayorquinista, quien repite cuando consigue zaparse de su par. Se adentra en el área y Jukic desbarata sus claras intenciones de batir a Liaño. Y la mejor opción del deportivo para alterar el marcador. El balón de córner, Rivera-Maga toca hacia atrás Giner y Eloy saca bajo los palos con la grada puesta en pie. Y antes de que se acomode la parroquia local, Álvaro la asustará desde la esquina. Liaño suavizará el temor y Jukic la tranquiliza señalando con el balón el camino del vestuario. En la segunda mitad el juego perdió intensidad, la confrontación bajó notablemente el tono, pero no el interés y aunque las aproximaciones ofensivas fueron ya más contadas, la indeterminación siguió siendo la misma de la primera parte. A las imprecisiones de Bebeto se sumaría la de Arroyo en el lanzamiento de esa falta que se ajusta al exterior del larguero. Y toda la decisión de Arroyo en ese lance la pierde en esta oportunidad más preocupado por la inexistente ilegalidad de su posición. Más decidido se mostrará su compañero Roberto al cortar el pase de Fran hacia Bebeto. Y también providencial estará otro defensor valencianista, Fran en profundidad a Bebeto, pero la estrella brasileña que en estas ocasiones suele ser inmisericorde no consigue burlar la oposición de Camarasa. Ante la aparente indolencia en la evolución de los protagonistas, el público pide más madera. Bebeto deja su impronta y se la da al respetable. Este clamará en la siguiente escena con el mismo actor. Bebeto, agotado los recursos artilleros, intenta robar a Boro la poción del balón. Hay un forcejeo entre ambos y el brasileño se va al suelo. En sus butacas el personal pide penalti, mientras que en el escenario el guipuzcuano Uriu Velázquez indica que continúe la función. A ustedes les ofrecemos un bis de esa polémica interpretación arbitral, que los espectadores patean cuando ya empieza a caer el telón, como cierre a una buena representación de dos equipos que luchan por ser alternativa de poder.